Terminando este receso y con un resultado, con un balance que pudimos hacer frente y poner en condiciones a muchas escuelas, que terminando el ciclo lectivo teníamos graves problemas con el frío, con el tema calefacción, con el tema techos. Nosotros articulamos como cooperativa con el Consejo Escolar y el municipio, en esta escuela que estamos, se hizo el trabajo que es completamente la renovación de la instalación de gas e invernadización de los techos y azoteas. Lo hicimos con el apoyo del municipio, con el trabajo y el compromiso también de la cooperativa Artigas, que es la que trabaja con las cuadrillas para el Consejo Escolar, con la comunidad, porque también tuvimos el acompañamiento tanto de directivos como cooperadoras, porque era un problema grave que mancomunadamente pudimos salvar ante la falta de presencia concreta de la provincia. Nosotros tenemos en el distrito, que tiene 180 servicios educativos, tenemos tres escuelas que al día de hoy no tienen gas. Articulamos con el Consejo Escolar y el Consejo Escolar trata de articular con provincia, pero como todos sabemos los recursos son escasos o nulos en este sentido, lo que es infraestructura, no llegan los recursos, hay muchas obras que han sido programas, hay muchas escuelas que tienen matrícula, que necesitamos que en el distrito haya más aulas para que los chicos tengan lugares para estudiar y no hay, los chicos están asignados. A un año de la tragedia, todos los docentes nos sentimos un poco, Sandra y Rubén, porque nuestra tarea es así, es el día a día poniéndole alma, corazón y vida en la docencia y nuestra tarea es silenciosa, nuestro trabajo realmente no se ve del todo reflejado, todo lo que como docentes hacemos por nuestras escuelas y por nuestros chicos principalmente. Nosotros teníamos hecho un presupuesto para que llegue en marzo lo que como correspondía, un refuerzo de dinero para hacer frente a todo esto, se fue dilatando hasta julio y no estaba la plata, la comunidad estaba realmente conmocionada, el intendente se comprometió con fondo del municipio para hacer una obra nueva, que esto es responsabilidad de la provincia y no llegó. Y así un montón de escuelas que nosotros tratamos o hicimos todo lo posible, pero llega a una instancia donde no hay financiamiento concreto y la responsabilidad de la provincia, bueno, estábamos en un callejón sin salida, que por suerte con el acompañamiento, te vuelvo a decir, del municipio, con un estado, el estado provincial tendría que ser el que está presente, bueno, en este caso el estado municipal. La política quiere a la provincia que todos los municipios se hagan cargo de lo que sería responsabilidad insoluble de la provincia de Buenos Aires a los municipios o al consejo escolar, o hablan del consejo escolar como si fuera algo disociado de la provincia. Te hago un ejemplo rápido. En 40 meses llegaron 13 millones al consejo escolar de Urlingan, esos 13 millones si los dividimos por meses y si los dividimos por los 109 servicios educativos, estamos hablando de 3.000 pesos por escuela para mantenimiento de lo que estamos viendo. Entonces hay un despropósito y por lo menos no te digo impericia, acá hay claramente una política sin nada que hay un desmantelamiento de la escuela pública, sino otra cosa, sumarle a eso la falta de NED, sumarle a eso de que cuando ellos toman el gobierno, hay, estamos en pleno desarrollo de finalizar la escuela de 6 años de la provincia, no se hizo un aula, 25 aulas faltan en principio en Urlingan. Bueno, toda una serie de datos que uno no puede decir que sea una virada ideológica, claramente hay un posicionamiento en desmedro de la escuela pública que nosotros vamos a defender a muerte. No hay decisión política de parte del Estado provincial y nacional para invertir en lo que es infraestructura. Con una vertebra de la movilidad social, de una sociedad mucho más inclusiva, es la escuela pública y parece que para este gobierno no es prioritario.